El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6581. Estamos en Superastro Luna, para hoy viernes 25 de febrero. Nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo ha apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Aquí está el ganador, número 6590, el signo Acuario. Verifiquemos juntos el resultado, aquí está el número ganador y corresponde al 6590, Acuario 6590. El signo es Acuario, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web. Los resultados, feliz noche.